40 agentes especializados y un equipo de la unidad especial armada se adentraron en la vivienda de la familia Bamberg el silencio sepulcral de su interior no auguraba nada bueno el primer cadáver que encontraron fue el de Neville Bamberg estaba tirado en el suelo del salón junto a un teléfono descolgado había recibido seis tiros en la cabeza y en el cuello y se le advertían signos de haber sido golpeado con saña en la primera planta hallaron el cuerpo de su esposa Jum estaba tumbada junto a la puerta le habían disparado varias veces en la cabeza y a su lado descansaba una biblia completamente ensangrentada en otra habitación estaban los nietos adoptivos de aquel matrimonio dos niños pequeños que habían sido asesinados sobre sus camas Daniel, que aún conservaba el dedo pulgar en la boca había recibido cinco disparos Nicolás, su hermano, había recibido tres finalmente apareció el cuerpo de Sheila la hija adoptiva de Neville y Jung, madre de los gemelos vestía un camisón, estaba descalza y sobre su pecho se posaba el rifle con el que supuestamente se había suicidado pegándose un tiro en la garganta que le llevó al cerebro después de quitar la vida a su familia aunque el asunto fue cerrado como el típico suicidio pos asesinato pronto comenzaron a salir a la luz datos que hicieron sospechar de su hermanastro Jeremy Bamber heredero desde ese momento de la hacienda familiar su novia terminó confesando que el muchacho le había contado que iba a matar a su familia adoptiva y que la noche de los sucesos la madrugada del 6 al 7 de agosto de 1985 la llamó para decirle que había consumado los asesinatos Jeremy fue condenado a cinco cadenas perpetuas que cumple la actualidad en una prisión en Londres esta noche abrimos el expediente del asesinato múltiple de una familia un caso que al igual que otros que hemos conocido en nuestra crónica negra ha pasado a la historia por estar a punto de cerrarse de una manera errónea por una pésima investigación policial pero que finalmente se concluyó de una forma muy diferente debido a los datos forenses que salieron a la luz poco después de cometerse los crímenes José Manuel Frías, muy buenas noches Buenas noches Adolfo ¿Y cómo empieza esta historia? Pues empieza con un matrimonio que no puede tener hijos ellos eran Neville y Jumbamber y vivían en una enorme finca en el condado británico de Essex Neville era un veterano piloto de la RAF y había ejercido durante algunos años como juez pero el caso es que ahora ambos disfrutaban de la tranquilidad de sus propiedades y eran personajes muy queridos en el entorno siempre se volcaban con todo aquel que lo necesitara por ejemplo Jung colaboraba con la comunidad local ayudaba enfermos y ancianos de la iglesia de San Nicolás pero como te decía no podían tener descendencia y eso era algo que los entristecía una situación a la que consiguieron poner solución si lo lograron en 1957 adoptando una niña a través de la Sociedad para la Adopción de la iglesia de Inglaterra y le pusieron el nombre de Sheila pero Neville y Jung quisieron ir más allá quisieron aumentar la familia y tres años después adoptaron también un niño al que pondrían el nombre de Jeremy Hablamos de Jeremy Bamber el que será por tanto protagonista del expediente de esta noche Efectivamente José Manuel, ¿cómo era el niño Jeremy Bamber? Pues aquel niño lo adoptaron cuando tenía apenas tres meses y años después comenzó a asistir a un colegio de educación primaria en el propio condado pero los estudios de secundaria los llevaría a cabo en un internado del condado de Norfolk sus padres querían darle la mejor educación y por eso eligieron precisamente ese centro que era uno de los más elitistas pero parece que a Jeremy no le sentó nada bien que lo enviara lejos y además a vivir en un internado digamos que él no entendía que lo hubieran adoptado para luego apartarlo de ellos Quizá movido por aquel resentimiento Jeremy fue un alumno difícil un chico altivo y con aires de superioridad que mostraba ante los demás un toque de arrogancia y que gastaba bromas despiadadas que irritaban a sus compañeros como estudiante nunca llegó a destacar era más bien mediocre aunque lo que sí destacó fue su habilidad en las clases de tiro aún así superó el bachillerato José Manuel, ¿qué era lo que sus padres querían de él? Básicamente que se convirtiera en heredero de aquellas tierras que se convirtiera en un terrateniente por supuesto con la capacidad de sacar adelante la propiedad y su madre por su parte deseaba poder inculcarle sus creencias religiosas ese culto cristiano del que el niño parecía huir Tenemos que recordar que Jeremy y Sheila no eran hijos biológicos de Neville y Jung eran hijos adoptivos y llegó el momento de enfrentarse a la verdad ¿Llegaron aquellos dos niños a interesarse por sus padres biológicos? Sí, cuando fueron algo más mayores supieron de la adopción y cuando ya se convirtieron en adultos hay que decir que tanto Neville como Jung les dieron todas las facilidades para encontrar a sus padres biológicos si es que lo deseaban En el caso de Sheila ella logró localizar a su madre en el año 82 pero Jeremy no mostró interés en seguir el rastro de los suyos y fíjate, al parecer su padre había sido interventor de aprovisionamiento en el palacio de Buckingham Por cierto, hemos hablado de los años de escuela de Jeremy pero no de Sheila ¿Qué tal fue lo de su hermana adoptiva? ¿Qué fue de su hermana? De su etapa como estudiante se puede contar más bien poco porque se sabe que fue expulsada de varios colegios que era una chica un poco extraña y que no tenía capacidad de concentrarse prácticamente en nada era muy atractiva, eso sí y aquello le valió para trabajar en algunas agencias de modelo ella tenía el apodo de Bambi y dicen que si hubiera seguido por esa línea seguramente se hubiera convertido en una modelo famosa pero su inestabilidad mental fue la causa de que no pudiera seguir una profesión para la que hacía falta mucha perseverancia Algo que queda claro al consultar los recortes de prensa es que casualmente tanto Jeremy como Sheila los dos hijos adoptivos del matrimonio Bambi habían nacido con un fuerte desequilibrio mental aunque Neville y Jung intentaron educar a Jeremy con sus mismos valores morales no consiguieron que tomaran las riendas de la propiedad familiar sólo mostraban desganas y desinterés Jeremy era un chico duro, presumido, irresponsable, manipulador a que tuvieron que obligar a trabajar en una pizzería para que descubriera cómo era el mundo más allá de la seguridad de la finca pero al poco tiempo el joven renunció a aquel empleo no sé, bueno, parece que el caso de Sheila era aún más llamativo hombre, por lo menos era más chocante por sus delirios porque Sheila en un momento determinado comenzó a sufrir alucinaciones ella decía tener visiones extrañas, casi místicas y sus padres adoptivos se sintieron muy defraudados con ella primero por su deseo de ser modelo, que era algo que ellos veían con malos ojos y luego por quedarse embarazada de gemelo sin estar casada en el caso de Jeremy ya hemos contado que aprobó el bachillerato a duras penas y no mostraba un gran interés por convertirse en el encargado de aquellas tierras de la familia aún así, José Manuel, sus padres lo enviaron a estudiar algo así como dirección comercial, ¿no? sí, tenía 20 años cuando sus padres lo enviaron a Australia, a Nueva Zelanda para hacer cursos que le sirvieran para manejar bien una granja pero también se cansó pronto, regresó a ESEC y aún así sus padres quisieron confiar en él y lo pusieron al frente de una granja como capataz para ello, le compraron una casa de campo con varios acres de tierra y una furgoneta para los desplazamientos Jeremy comenzó su labor como capataz, pero le resultó aburrida él quería tener una vida de diversión, de placeres, de vida nocturna y desde ese momento vio a sus padres como un obstáculo para lograrlo quiere vida nocturna que se venga a trabajar aquí con nosotros, ya verás José, pero Jeremy podría convertirse en el dedero de aquellas tierras que además eran muy valiosas, ¿no? claro, pero para disfrutar de esos beneficios tenía que esperar a que sus padres muriesen y Jeremy quería pasarlo bien siendo joven algo que se nos ha pasado comentar Jeremy tuvo alguna relación sentimental por la época en la que se cometieron los asesinatos de los que vamos a hablar a continuación Jeremy estaba saliendo con una profesora de preescolar ella tenía 22 años se llamaba Julie McFord y se aferró tanto a la familia de su pareja que llegó a sentir más afinidad por la madre de Julie que por la suya la señora McFord llegó a declarar lo siguiente Jeremy sentía una gran aversión por su madre solía llamarme mami todo el tiempo incluso me ofreció el automóvil de su madre eso fue justo antes de los asesinatos la odiaba por eso Jeremy siempre estuvo convencido de que lo que hizo fue lo correcto cuentan que la tragedia se palpaba en el aire aunque nadie hizo nada por evitarla la granja familia había sido escenario de hechos luctuosos en el pasado el anterior propietario Frank Page fue encontrado muerto en misteriosas circunstancias y antes que Frank otro granjero se había ahorcado movido por una fuerte depresión ahora se intuía una nueva tragedia ya que muchos campesinos y amigos de Jeremy le habían oído decir que matar a sus padres adoptivos sería bastante fácil aquello estaba a punto de estallar dicho lo dicho y oído lo oído se podría concluir que Jeremy buscaba ser independiente que la única forma de conseguirlo tal y como él deseaba era haciendo desaparecer a sus padres para vender las propiedades familiares hacer dinero y vivir como quería efectivamente para ser independiente está claro que había vías más convencionales pero ninguna le gustaba ni quería conseguir un empleo por su cuenta ni quería aceptar el trabajo tan duro de una granja nos trasladamos al mes de agosto año 1985 José Manuel, ¿qué ocurrió en la madrugada del 6 al 7 de agosto de 1985? aquel martes por la tarde Jeremy había llamado por teléfono a su novia a Julie poniéndole sobre aviso de lo que iba a hacer y asegurándole que lo haría esa misma noche y esto es extraño porque Julie no advirtió a la familia de Jeremy de que corría peligro pasamos ya a las 3 de la madrugada de ese 7 de agosto él volvió a llamar a su pareja y le dijo no te preocupes todo va bien adiós cariño besos media hora más tarde a las 3 y 26 sonó el teléfono en la comisaría del municipio el que llamaba era un tal Jeremy Bamber el protagonista de nuestro expediente Jeremy Bamber ¿qué contó a la gente que le atendió? le dijo que había recibido una llamada de su padre desde la granja familiar una llamada en la que le decía que Sheila la hija adoptiva se había vuelto loca y los estaba persiguiendo con un rifle en la mano Jeremy dijo que en ese momento sonó un disparo la línea se cortó y cuando intentó llamar nadie cogió el teléfono el agente le pidió que fuera hacia la finca pero que esperara en la puerta la llegada de la policía un grupo de 40 agentes especializados entre los que se contaba un equipo de la unidad especial armada se dirigió a la granja de los Bamber aquellos hombres curtidos en asedios y secuestros llegaron a la vivienda y se posicionaron de manera que pudieran controlar visualmente cada puerta y cada ventana no había un movimiento ni un ruido en ese momento llegó Jeremy que puso a los agentes sobre aviso del comportamiento paranoico de su hermana adoptiva mintió al decir que en otras ocasiones Seira los había amenazado de muerte José Manuel ¿qué ocurrió en ese momento? en ese instante la policía se dispuso a hablar por un megáfono pero nadie respondió desde el interior de la casa por eso los agentes se dispusieron a entrar para ello antes pidieron a Jeremy una descripción exacta del interior de la vivienda para poder moverse por ella con cuidado fue a las siete y media de la mañana cuando el equipo ya con la luz del día se propuso acceder a la vivienda entraron por la puerta de la cocina y aunque esperaban algún tipo de reacción por parte de Seila no escucharon absolutamente nada y allí encontraron una auténtica carnicería José Manuel aquello fue horrible al primero que encontraron fue al padre a Neville que estaba en la planta baja estaba tirado en el suelo junto al teléfono descolgado había recibido seis tiros en la cabeza y en el cuello y además su cadáver apareció con signos de lucha y de haber sido golpeado con saña cuando subieron a la primera planta descubrieron a los dos hijos de Seila sobre sus camas los dos muertos, Daniel que tenía cinco disparos y Nicolás que tenía tres Daniel aún estaba con el dedo pulgar en la boca por lo que se supone que los gemelos fueron asesinados mientras dormían en esa primera planta siguieron buscando y naturalmente encontraron si la siguiente en aparecer fue la madre de Jeremy ella estaba tumbada boca abajo junto a la puerta de su habitación le habían disparado varias veces en la cabeza y a su lado descansaba una biblia completamente ensangrentada finalmente apareció el cuerpo de la presunta asesina de Seila ella estaba en el suelo de su habitación estaba boca arriba descalza tenía puesto un camisón y un rifle sobre su cuerpo como si se hubiera suicidado después de matar a su familia Seila había recibido un tiro en la garganta que más o menos por el ángulo le había llegado hasta el cerebro cuando los agentes informaron a Jeremy de la masacre este se puso a vomitar y necesitó de la asistencia de un médico ahora era el momento de estudiar el escenario de los crímenes aunque la policía sería criticada después por no haber tomado huellas dantilares y por no conservar algunas pruebas antes de mover los cadáveres los inspectores no prestaron atención al hecho de que las uñas de Seila estaban en perfecto estado después de un enfrentamiento físico con su padre y de que el rifle estaba muy bien colocado sobre su propio cuerpo después de su suicidio determinaron que había sido ella la asesina de sus padres adoptivos y de sus propios hijos da la impresión de que, en fin, después de tantas crónicas negras este estudio fue poco exhaustivo, ¿no? Pues sí, ya lo adelantabas el hecho de que creyeran que el caso estaba cerrado provocó que no se tomaran apenas huellas dactilares y que los agentes además recogieran objetos incluido el propio rifle sin utilizar guantes o sea, fueron bastante descuidados y ocurrió otra cosa insólita Jeremy dijo que estaba tan afectado que no quería entrar en la casa con aquellos recuerdos sangrientos y en ese momento los agentes, mostrando solidaridad limpiaron la sangre, quemaron en una pira los colchones, las alfombras y otros elementos importantes para una posible reinvestigación y me pregunto una cosa la novia de Jeremy, Julie, ella siguió sin contar lo que sabía pues esto es curioso porque fue interrogada por la policía pero no dijo nada, se le veía bastante afectada, eso sí y es más, un agente se asombró al ver que Jeremy y ella se abrazaban y que en ese momento, después de decirle algo al oído de manera discreta a él se le escapó una risita pero bueno, el policía no lo tuvo en cuenta y era normal porque los vecinos y conocidos de Sheila confirmaron que parecía estar loca, que a veces gritaba de manera histérica y que sus ojos reflejaban en ocasiones una mirada salvaje José Manuel, ¿este fue un caso muy mediático, el de aquellos asesinatos? bastante, fue un caso muy conocido sobre todo porque era la comidilla de todos aquella historia de una madre capaz de matar a sus propios hijos debido a su locura uno de los titulares del Daily Mail era modelo asesina a cuatro miembros de su familia y luego se suicida entre los testimonios que los periodistas recogieron de la gente del entorno había algunos que decían que Sheila se creía la Virgen María y que estaba convencida de que el padre de sus hijos era el demonio por lo que sus hijos eran la semilla del mal esa semilla del mal que ella destruiría al ser una especie de bruja buena fueron muy pocos los que dudaron de la culpabilidad de Sheila Bamberg en los asesinatos pero uno de ellos fue David Floppur, el primo de la muchacha David aseguró que Sheila no era como la habían pintado que tenía sus paranoias pero que no era una persona violenta y que ni siquiera sabía disparar un arma pronto la historia cambió las autoridades informaron de que basándose en las heridas que presentaba Sheila no pudo dispararse a sí misma aquello coincidió con un nuevo dato del forense que entendió que dada la altura de la chica era imposible que golpeara a su padre adoptivo mucho más alto de arriba hacia abajo además después de haberse disparado una vez a sí misma era imposible que se disparara de nuevo y otro detalle los especialistas descubrieron que uno de los disparos del presunto suicidio se había realizado con silenciador un silenciador que no aparecía por ningún lugar y que además habría alargado la distancia entre el cuerpo y el gatillo del rifle siendo imposible que sus brazos llegaran al mismo pero a todo esto podemos sumar la posterior confesión de Julie de la novia de Jeremy aquello ocurrió durante un viaje que Jeremy hizo a Francia para ver a un amigo y bueno parece que en ese momento Julie sintió remordimientos y aprovechó la ausencia de su novio para contar a la policía que su pareja le había dicho que pensaba matar a su familia y que además había sido algo planeado desde hacía tiempo lo que le había contado Jeremy es que echaría droga en la bebida de sus padres y de su hermana que los mataría a tiros y que luego quemaría la casa finalmente no la incendió porque se dio cuenta de que la prima del seguro era muy baja cuando Jeremy regresó de su viaje el 30 de septiembre de aquel año 85 la policía lo detuvo acusado de asesinato Hacemos parada en el despacho de nuestro detective privado criminólogo experto en seguridad Enrique Vega, muy buenas noches Buenas noches Adolfo ¿Qué nos puedes contar de este expediente a nivel policial? Adolfo, empecemos por el principio los asesinatos se cometieron el 7 de agosto de 1985 y desde el primer momento la policía estuvo dejándose llevar por los indicios que parecían claros sobre un asesinato múltiple y suicidio posterior Se dejaron llevar por la llamada que el mismo Jeremy hace a la policía donde les induce a creer en la versión de la culpabilidad de su hermana El segundo indicio que ayuda a confundir a la policía es que encontraron la vivienda completamente cerrada desde el interior La policía, al creer firmemente en la versión de Sheila Armada toma sus precauciones y no es hasta 5 horas más tarde que toma la determinación de entrar con un ariete por la puerta principal con fuerzas especiales Tenían tan asumida la versión que al encontrar al padre junto al teléfono y a Sheila con un disparo en la garganta y el arma homicida en sus manos dieron por concluida la investigación Se llegó a la conclusión que el arma usada un rifle semiautomático Ashwoods modelo 525 del calibre 22 tenía colocado un silenciador que habría impedido oír los disparos en el vecindario Este silenciador no se encontró en los primeros registros se le devolvió la llave de la casa a Jeremy y a sus primos para que pudieran limpiarla acabando definitivamente con cualquier oportunidad de hacer una nueva inspección ocular Tenían tanta fe los indicios que incluso se permitió incinerar los cuerpos eliminando así la posibilidad de hacer una autosia más exhaustiva El hallazgo del silenciador pone en duda la versión del suicidio dado que la longitud del arma impediría un autodisparo y naturalmente nunca pudo haberlo quitado y guardado en el armario donde se encontró lleno de sangre de Sheila A partir de ahí, la versión del asesinato por un tercero toma fuerza y es cuando llegan a la conclusión que Sheila no pudo haber forcejeado con su padre bastante más alto y corpulento que ella Determinan también que hacía falta mucha fuerza y destreza para cargar hasta tres veces el cargador del arma ya que se endurece con el uso continuado hasta 25 disparos desde un cargador de 10 cartuchos Se determinó que hubiera sufrido rotura en sus uñas y estaban intactas No tenía ni rastros de polvo en sus manos ni manchas en su ropa A partir de esta afirmación la versión de la llamada telefónica del padre a Jeremy perdía credibilidad Esto unido a la denuncia de la novia de Jeremy donde manifestaba que él había admitido contratar a un asesino a sueldo para matar a su familia determinó la detención de Jeremy el día 8 de septiembre Se encontró una huella de Jeremy en el arma y él manifestó que la había usado días antes para matar conejos Estas pruebas no fueron suficientes para inculparlo y fue liberado el 13 de septiembre Posteriormente el 30 de septiembre es nuevamente detenido al llegar de unas vacaciones en Francia debido a unas nuevas pruebas encontradas Se obtienen muestras de pintura en el silenciador que al compararlas con ameñazos en las chimeneas coincidían por lo que el silenciador se usó en el asesinato y se llegó a la conclusión que los disparos en la garganta del padre fueron en el piso superior por lo que no pudo bajar y realizar la llamada Es más, se llegó a la conclusión que si el teléfono de la casa estaba descolgado desde la llamada a Jeremy él nunca pudo llamar a continuación a la policía como había admitido y las huellas dastilares de Jeremy se encontraron en la Biblia algo que había pasado inadvertido en principio por la policía aunque en el 2010 nuevas pruebas ponían en evidencia la culpabilidad de Jeremy apareció una foto de la chimenea horas después de los hechos y no había raguños por los que fueron hechos después y aparecieron registros policiales de una llamada del padre a la policía la misma noche esta situación tan confusa ha alentado al propio Jeremy en su inocencia y pone en el objetivo las intenciones insanas de los propios primos herederos de la fortuna de sus padres como anécdota, te contaré Adolfo que en la jerga policial en Inglaterra para definir fiescos en los casos de investigación se usa, se usa, perdón hacer un bumper querido Enrique Vega, gracias y hasta la semana que viene a vosotros, buenas noches una vez más estamos ante el resultado de una mala investigación policial una investigación que se hubiera cerrado con una culpable errónea Sheila Bamber en este caso, ella estaba muerta presuntamente suicidada pero han sido muchos los casos en los que una persona inocente se ha visto entre rejas hasta que se ha conocido la verdad eso le ocurrió al español José Antonio Valdivielso que fue condenado a prisión por un delito que no cometió y estuvo preso durante nueve años hasta que finalmente y gracias a las indagaciones de su padre se demostró su inocencia vamos a recordar una conversación que mantuve con él hace apenas un tiempo ¿Qué pasó por su cabeza el primer día en que se vio encerrado en una celda por un delito que no había cometido? pues, pasarte por la cabeza se te viene todo el mundo encima vamos, te hunden es cierto incluso que llegaste a pensar en quitarte la vida sí bueno, lo intenté dos veces estabas completamente desesperado, ¿no? hombre, pues tú verás si tu familia está afuera, encima no pasa mal y a ti donde hacen mi caso y sigues siendo culpable porque ellos lo dicen es muy dura la vida en la cárcel hombre, pues sí es dura en aquel momento tu familia, tus amigos, todos creían en tu inocencia o hubo grietas pues, sí creía, pues claro que creía en todo el mundo que me conoce sabía como soy, como y de lo que se me gustaba, vamos, jamás de lo he hecho en mi vida vamos a retroceder un poco en el tiempo ¿cuál fue el delito que los jueces creyeron que habías cometido? pues fueron dos robos con intimidación, violencia, uso de armas y una tentativa de homicidio una tentativa de homicidio, es decir, intentar matar a alguien y dos robos con violencia sí, y con intimidación y con intimidación si no cometiste estos delitos, ¿por qué te detienen? pues, porque con 16 años me detuvieron y... porque me estaba fumando un porro y ahí me ficharon pero estarías cerca de donde se produjeron los delitos, ¿no? no, 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 no no tenía nada que ver aparte yo estaba en... yo estaba en casa durmiendo es decir, te fumas un porro, te fichan y a partir de ahí te implican en dos robos con intimidación y en un intento de asesinato sí ¿cómo recuerdas el momento de la detención? pues mira, llegaba de trabajar además mis padres estaban a 15 metros y no me dejaron ni darle un beso ni ayudar a subir a mi madre que estaba en silla de ruedas ¿qué edad tenías tú? pues, 21, recién cumplidas y te detienen y supongo que te leen tus derechos, te dirán algo, ¿tú sabías por qué te estaban deteniendo? yo no me enteré hasta que no llegué a la comisaría que me decían que yo había hecho eso me decían que había sido yo, que había sido yo y que había sido yo y esos robos y ese intento de asesinato, ¿dónde se produce? ¿cerca de casa, cerca del trabajo? se produjeron en Móstoles ¿y tú dónde vivías? en Móstoles correcto porque tú eras un chico en el barrio quizá un poco inquieto no es un tío normal yo he llevado trabajando desde los 16 años que firmó mi barra de autorización ¿y en qué trabajabas? de carrocero ¿de, perdón? de carrocero ¿y eso qué es? pues, estaba haciendo ambulancias o sea, montando los chasis de las ambulancias sí bueno, en esta historia perdóname, el interrogatorio ¿lo recuerdas como momentos duros, de mucha ansiedad? ¿fueron agresivos los policías que te interrogaron? sí más que interrogatorio era que que decían que era yo y ya está o sea, es que no hicieron nada más bueno, y tú diciendo que no lo eras exacto y me hicieron, bueno, pues ya lo veremos si eres tú o no y a la cárcel de forma preventiva hasta que llegue al juicio, ¿no? sí ¿cómo recuerdas el juicio? pues, fatal fatal porque no no hicieron caso a nadie ni a mis abogados ni a nadie ¿y el fiscal cómo puso en pie? que yo ya iba condenado ¿perdón? que yo ya iba condenado ya ¿y el fiscal montó una historia donde te colocó a ti tanto en los robos como en el intento de asesinato? sí no sé lo que pero vamos supuestamente encima fui yo a hacerlo e hice todo ¿a cuánto te condenaron? a trece años trece años y cumpliste nueve sí ¿y cómo se resolvió finalmente? ¿cómo se supo la verdad? pues, por la fotografía del cajero cuando la Guardia Civil hizo el trabajo que tenía que haber hecho la Policía Científica pues vio que no éramos la misma persona coño, nueve años después sí, claro, y porque lo hizo la Guardia Civil si lo llega a hacer la Policía Científica vuelven a decir lo mismo ¿de qué año estamos hablando cuando se produce la detención? 2001 o sea que no fue en el siglo pasado no, no pues si estamos en el 18 fue en el 2001 17, 13 la condena, 9 en la cárcel en fin, estamos hablando de estas fechas bueno, en esta historia entra en juego tu padre Antonio, don Antonio que es la persona que desde el principio apostó por tu inocencia y que puso en marcha un plan para demostrar la verdad ¿cuáles fueron los pasos? ¿qué plan establece tu padre? ¿qué es lo que hizo? pues eso es lo que nosotros podemos decir porque yo tampoco sé pero sé que se movió mucho, se movió por sitios por ahí preguntando y hasta que digo hasta que alguien le dijo quién era me dicen que se entremezcló entre los delincuentes para saber quiénes fueron los culpables del delito, ¿no? sí, sí, sí ¿tú sigues viviendo con tu padre? no le tengo cerca pero no vivo con él ¿y tu relación es buena? sí, sí, claro mi padre es mi mejor amigo y en mí y todo y cuando dices que lo tienes cerca no querrás decir que lo tienes ahí al lado del teléfono, ¿no? no no, no, ahora mismo no ya ¿qué sensación tuviste al saber que por fin la justicia rectificaba y te declaraba inocente? bueno, pues una alegría muy grande pero vamos que... tampoco es que hayan hecho... han hecho lo que tenían que haber hecho desde un principio, no haberme hundido la vida claro ¿y qué ocurrió con el auténtico culpable del delito que se te atribuía? pues no tengo ni idea ¿no sabes quién es? ¿ni le pones cara? no ¿es uno de ahí de Móstoles? no, por lo visto no, era de aquí de Móstoles era de un pueblo de... no, de Carmedo, de al lado ¿tú sigues viviendo en Móstoles? sí, claro ¿y tus vecinos conocen tu historia? pues algunos, otros no, otros sí ¿te has casado? no, pues no me he casado ¿y te hablas con alguna chica? sí, no, estoy con mi pareja lo que pasa no, nos hemos casado pero vamos, tenemos un niño y... ¿tienes ya un niño? sí ¿qué años tiene el niño? pues un añito acaba de hacer este que no vaya a fumar porro que fíjate la que se organizó, ¿eh? sí, sí por un canuto, fíjate escúchame, José Antonio, la pregunta es un poco tópica ¿pero qué ha supuesto en tu vida al haber perdido nueve años en la cárcel? me decías que te han hundido la vida ¿tú tienes la sensación de que no vas a levantar cabeza? a ver, levantas cabeza porque no te queda otra y tengo a un niño por el que luchar y una familia y tienes que levantar cabeza pero te hunden o sea, tú no puedes ir a buscar trabajo ¿dónde vas a buscar trabajo? cuando llegas y te preguntan qué has hecho en los últimos nueve años de tu vida ¿qué les dicen? ya no te van a mirar, ni te van a coger ¿en este momento estás en el paro? sí bueno, supongo que hubo una internización, ¿no? bueno, sí, eso también es otra historia aparte están condenados a pagar los gastos de abogados y todo y resulta que del dinero que yo he soltado a los abogados a mí no me van a devolver ni la mitad de lo que yo he soltado pero aparte de que te tengan que pagar lo que tú pagaste supongo que te habrán internizado o sea, ¿te han dado una cantidad de dinero suficiente como para que puedas mirar al futuro o para que puedas vivir los próximos nueve años con dignidad? yo creo que no por mí se lo podían haber ahorrado ah, pues ya me imagino, claro se lo podían haber ahorrado, haberse lo gastado ellos y que sí pero para mí no me van a dar nada ¿no me quieres decir la cantidad? pues no han sido ni 600.000 euros no han sido ni 600.000 euros ¿has podido perdonar a aquellos que te condenaron por error? ¿pero a quién? si es que a mí no, nadie me ha venido y me ha dicho que es culpa suya ¿a quién tengo que perdonar? ¿el juez que te condenó sabe su nombre? no ¿para qué no? es que tampoco es que nadie me haya llamado y me haya dicho oye, perdona, que es que no ha sido un error a mí nadie me ha venido a pedir perdón ¿por qué tengo que perdonar yo? ¿a quién? ya ¿el estado no te ha pedido perdón? no, ¿a mí qué me van a pedir? o sea, te han largado los 500 y pico mil euros y hasta aquí podemos leer, ¿no? y ya está y encima tengo que pagar yo las cosas que tengo que pagar que tenían que pagar ellos echando las cuentas y por lo que he leído en la documentación valoran cada año de tu vida en 66.000 euros qué poca vergüenza sí, y menos, pero bueno bueno, José, pues, ¿qué quieres que te diga? que te mando un abrazo y que te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado y mucho ánimo, amigo gracias gracias, José Antonio Valdivielso, que por cierto José Antonio sí no serás pariente del que fue director general de la Guardia Civil, ¿no? pues no, o sea si es pariente, es pariente de mi padre, yo no que tú sepas no, ¿no? no, que yo sepa no un abrazo, buenas noches buenas noches bueno, seguimos analizando lo que ocurrió tras la detención de nuestro protagonista de hoy José Manuel, pasaron 12 meses hasta que se produjo el juicio contra Jeremy Bamberg pues sí, durante ese tiempo Jeremy llegó a flirtear con una maquilladora londinense, Angie a la que conoció de casualidad después de su arresto él le escribía muchas cartas de amor, ella iba de vez en cuando a visitarlo a la cárcel y Angie le decía que estaba seguro de que saldría libre tras el juicio y que podrían vivir juntos ¿cómo transcurrió ese juicio que se inició el 2 de octubre de 1986? hombre, Jeremy contaba con una buena cantidad de dinero y por eso contrató como abogado a David Napoli uno de los letrados más prestigiosos de Inglaterra por su parte el fiscal, Anthony Arlite, hizo mucho hincapié ante los miembros del jurado sobre el hecho de que Jeremy hubiera tenido acceso a un borrador del testamento de sus padres adoptivos donde se hacía saber que muriendo sus padres, muriendo su hermana y muriendo los gemelos él sería el dueño de la herencia familiar el detective Cook, encargado de estudiar la escena de los crímenes tuvo que confesar el pésimo procedimiento a la hora de recabar pruebas manifestando que no se usaron guantes y que perdieron un cabello encontrado junto al arma usada en los asesinatos ¿cómo fue la declaración de Julie? me refiero a la novia de Jeremy durante el juicio Julie contó todo lo que sabía entre otras cosas dijo que cuando se encontraron después de los asesinatos su novio le había susurrado al oído que podría haber sido actor pero sobre todo manifestó lo que él le contó unas semanas después mientras cenaban en un restaurante Julie comentó lo siguiente le dije que me sentía culpable por los dos y que debía saber lo que él sentía contestó que estaba haciéndole un favor a todo el mundo y que no había nada por lo que sentirse culpable cuando le comenté que no sabía lo que iba a hacer o decir me respondió que no hiciera ninguna estupidez ¿y no le preguntaron por qué no avisó a tiempo a la familia o por qué no confesó antes lo que sabía? claro, se lo preguntaron y además aquella fue una pregunta bastante lógica Julie respondió lo siguiente al principio no quería creer lo que sabía me daba miedo hacerlo Jeremy me convenció de que si le ocurría algo a él también me pasaría a mí dijo que podría estar implicada en el crimen porque lo sabía todo previamente bueno, todavía cosas más increíbles durante el juicio salió a la luz la historia yo digo un tanto extraña de la contratación de un mercenario ¿esto es cierto? sí, es cierto, fue algo muy llamativo porque Julie dijo que Jeremy le había contado que antes de cometer los crímenes había contratado por 2000 libras a un mercenario este hombre se llamaba Matthew McDonald para que él matara a su familia aunque finalmente no fueron necesarios sus servicios pues para comprobar esta afirmación llamaron a declarar al propio McDonald pero usted dijo que él era un simple fontanero y que aquella historia era totalmente falsa aunque Jeremy Bamber actuó con frialdad durante buena parte del juicio terminó derrumbándose al leerse en la sala una carta de su madre en cuya primera página decía no abrir hasta mi muerte la carta decía queridos hijos todo lo que le pido a Dios es que los ame y proteja durante los años venideros y que permita que algún día nos podamos volver a encontrar con todo mi amor mamá buena parte de las pruebas apuntaban a la culpabilidad de Jeremy Bamber aunque los errores de los agentes a la hora de manipular la escena de los crímenes era un punto a favor del asesino José Manuel ¿qué tipo de irregularidades salieron a la luz? salieron varias pero no se tuvieron en cuenta se supo que la policía había movido el cuerpo de Sheila antes de tiempo que la Biblia manchada con sangre nunca fue usada como prueba precisamente sobre la Biblia hay algo curioso en las fotografías se advertía una nota manuscrita que sobresalía de entre sus páginas pues bien, esa nota fue destruida sin que se estudiara lo que contenía técnicamente podía ser una nota de suicidio durante el proceso Jeremy Bamber respondió con negativas a las preguntas de la fiscalía en un tenso diálogo ¿no es verdad que le disparó a las cuatro primeras personas con el silenciador? no es verdad le disparó a Sheila con el silenciador puesto, ¿verdad? eso es mentira ese fue el momento en el que cambió sus planes y se llevó el silenciador eso es mentira usted asesinó a todos, ¿no es verdad? no, no lo hice el 27 de octubre el jurado popular se sentó a deliberar pero un asunto tan complejo que existieron desacuerdos entre sus miembros aunque finalmente por mayoría declararon a Jeremy culpable de los cinco asesinatos el juez lo condenó a cinco cadenas perpetuas con las siguientes palabras su conducta al planear y llevar a cabo los asesinatos de cinco miembros de su familia es increíblemente malegna es evidente que usted, aun siendo tan joven, tiene una mente malvada, insensible y pervertida oculta tras una apariencia respetable y unos modales civilizados Jeremy Bamber escuchó la sentencia imperturbable aunque poco después lloró por primera vez al ser consciente de lo que él esperaba entramos en nuestra sala de juicios al fondo el juez Bernardo Pinazo querido juez, muy buenas noches qué tal Adolfo, buenas noches pues mira, sin duda se ha venido diciendo a lo largo de la exposición que la deficiente investigación de los crímenes que hubiera dado otro resultado en el juicio pero esa afirmación pues no la puedo compartir y trato de explicarme en el proceso penal como en todas las demás jurisdicciones la prueba es uno de los elementos claves en este sentido el acusado es inocente hasta que no se acredite mediante la prueba correspondiente pues lo contrario y para que una prueba sea válida con algunas excepciones pues debe haberse practicado en el acto del juicio oral y que además tiene que cumplir una serie de principios en primer lugar es el de la publicidad esto es, las pruebas deben practicarse en el juicio oral en una sesión pública en la que cualquier ciudadano pues puede asistir la oralidad las pruebas deben realizarse de forma verbal y las preguntas y las respuestas deben de realizarse de forma verbal la inmediación que es un principio esencial y esto es que las pruebas deben practicarse en presencia del juez y además de las partes la concentración que significa pues que todo debe realizarse en una sesión del juicio oral y si no fuera posible pues en varias sesiones pero muy próximas entre sí la contradicción es fundamental esto es, se debe permitir que todas las pruebas tengan intervención tanto una parte como la otra y la carga de la prueba en virtud de la cual pues el que acusa que esto es el Ministerio Fiscal o cualquier acusación particular popular es el que promueve la realización de los medios de prueba para ir en contra de la presunción de inocencia en definitiva la prueba en el proceso penal pues es toda aquella actividad encaminada a procurar la convicción del juez sobre los hechos afirmados por eso hay una diferencia fundamental entre las diligencias de investigación que esto es la fase de instrucción y los actos de prueba que son los que se practican delante del órgano judicial y que además tienen que reunirse los principios que se han enumerado con anterioridad por eso aunque las diligencias policiales fuesen defectuosas solo las pruebas practicadas en el juicio son las que tienen valor Gracias, señoría, gracias y buenas noches Vamos a la consulta de nuestra psicóloga Ella es Ángela Cual Querida Ángela, ¿qué nos puedes contar sobre el perfil psicológico de nuestro protagonista, de Jeremy Bamberg? Buenas noches, Adolfo Bueno pues, con todos los datos de los que disponemos podemos leer al menos en parte que el móvil que incitó al asesino en este caso a realizar los crímenes descritos pues era puramente económico sumando quizás también la culminación de una venganza personal contra la propia familia ya que nuestro protagonista parece que nunca se sintió aprobado por sus padres adoptivos de la misma manera que él no aprobó tampoco la forma que tuvieron ellos de intentar educarle eso está claro Ese es el factor ambiental que añadió leña a la hoguera psicopática de Jeremy en cuanto a la construcción de su personalidad perturbada es decir, un hogar adoptivo en el cual no sintió sus necesidades cubiertas y en el que sus percepciones afectivas no lograron satisfacerse como él hubiera deseado Bueno, ¿qué podemos decir? por las diferentes pesquisas aportadas podemos apreciar una personalidad muy inconformista sujeta exclusivamente a su criterio personal es decir, lo que él deseaba debía ser satisfeito si no, se sentía peyorado, él no estaba de acuerdo vemos esta actitud, por ejemplo, cuando lo internan en uno de los colegios más caros del país con la mejor de las intenciones, claro o cuando, por ejemplo, le obligan a trabajar en una pizzería de la que se descuelga muy rápidamente Vemos ya, por ejemplo, también en el colegio como muestra claros rasgos antisociales y psicopáticos como despotismo, sensación de superioridad y sadismo al buscar el malestar de los compañeros para su mera diversión él lo hace con toda su intención de lastimarlos también apreciamos una falta total de empatía en la mayoría de los actos que reproduce como, por ejemplo, el de no querer conocer a sus padres biológicos apreciamos una falta total de empatía en la mayoría de los actos que reproduce como el de no querer, por ejemplo, conocer a sus padres biológicos esto, bueno, solo lo podría hacer por dos motivos bien por protegerse, para no sentirse lastimado o bien porque, en realidad, no le importará lo más mínimo como en este caso, pensaríamos que es la segunda también denota un perfil contundentemente manipulador y planificativo cuando, por ejemplo, Urdey consuma su plan asesino y lleva a la policía para explicarles que su padre les ha llamado diciendo que la hija le perseguía con una escopeta que oyó un disparo y que se cortó la comunicación qué quiero decir con esto es un discurso bien preparado que hay que ser capaz de comunicar con el énfasis justo con la emotividad concreta y adecuada a la situación para no levantar sospechas de fraude es decir, este tipo no es un genio del engaño él sabe bien lo que hace y controla usa un silenciador muestra clara de una premeditación organizada su puesto en escena, por ejemplo, cuando llega a la casa con la policía cómo sonríe la novia y le susurra que podría haber sido actor todos estos elementos describen una mente perversa, fría, maquiavélica y con la, gracias a Dios, infrecuente la capacidad de llegar a atravesar los límites más extremos como el de arrebetar vidas inocentes por intereses tan superficiales como los económicos o los físicos la falta de culpa también es un vértice de nuestro sujeto a estudio ya comenta, después de ser apresado, que siempre estuvo convencido de que hizo lo correcto, que lo que hizo fue lo correcto esto evidentemente, como podemos observar no tienen ni rastro de autocrítica, de sentimiento de culpa o de responsabilidad por los hechos acaecidos vemos también que no presentan ningún respeto por la ley y las normas o la valía de la vida matar a dos bebés en sus camas resulta también profundamente sádico y cruento evidentemente no quiero menospreciar el impacto emocional que provoca matar padres, hermanos, ¿de acuerdo? pero bueno, vemos que no se viene a menos con los bebés tampoco capacidad manipulativa extrema también al convencer a los agentes que para mí fueron un poco ingenuos, ¿no? para quemar las pruebas del crimen con el pretexto de que estos elementos le afectan demasiado a nivel de recuerdos familiares, ¿no? en fin, ¿qué podemos decir? un artista de la practicidad sin emociones porque, vamos, yo me hago una reflexión ¿qué podríamos llegar a hacer? si hicieramos todo lo que queremos sin sentir culpa o remordimientos sin sentir desproporción o egoísmo obviamente las normas rigen un orden social y sin su aplicación pues no seríamos muy distintos a los animales y a las leyes que rigen su naturaleza, ¿verdad? a mí me gustaría dejar en el aire esa reflexión gracias Ángela, buenas noches Jeremy Bamber aún continúa en prisión en este tiempo, ha ayudado a otros presos a aprender a leer y a escribir aunque su instancia no siempre ha sido fácil una vez durante un traslado entre cárceles la camioneta se estrelló, provocándole lesiones en otra ocasión, un compañero le atacó en el cuello mientras Jeremy atendía al teléfono tuvieron que darle 28 puntos de sutura aún desde su celda Jeremy Bamber sigue defendiendo su inocencia querido José Manuel, nos encontramos en 7 días en una semana gracias gracias y buenas noches gracias 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 gracias